Corre Corre ¡Sigo en detrás! ¡Atentos! ¡Recarga! Recarga Busquemos a ver si quedan provisiones Coge sartén, coge sartén ¿Dónde? No, que llevo macheri ¡Clarada! Espero lo que mande Te he elegido esto solo para ti ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aquí estoy protegido! ¡Mira! 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 ¡Recarga! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! 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 pero no nos ha juntado unas escaleras joder, vaya comentario de la tía vi unas escaleras y simplemente dice unas escaleras es lo que diría una persona en un apocalipsis ponle esto te ha rodeado de zombies hambrientos y lo que te sorprende es una escara ¿dónde está la witch? y le ponemos escarla no lo sé, pero ah, mírala, mírala ¡mírala! ¡mírala! ¡corre, corre! ¡víjate! ¡me lleva! ¡me lleva! ¡voy, voy, voy! ¡Volarle la lengua! ¡uno menos! que bien que hablar pues al final la witch ha ido calentita a casa si y tú ya estás saliendo también ¡que bien! ¡que bien! ¡que bien! ¡que bien! pinta mal bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno uyy, acá hay que liberar para adentro una bomba ¡armas aquí! ¡corre, corre! si, ya estamos ahí, ya estamos ahí ¿ya? si, ya casi, ya casi estamos en paz uyy, pues me voy a curar ¡por esta casa! ¡corre, que estos me lo quitan! ¡es tuyo! ¡es tuyo! ¡aquí hay más! ¡aquí hay más! uy, como arde, ¿no? uy, como arde yo me voy a reservar la motosierra para el final joder ya estoy a 44 de vida si estaba te ha pasado como cuando limpias un coche y hay lluvia a los 5 minutos pues lo mismo, te acabas de curar me he cagado en la puta ha venido un charger me han metido 4 hostias, bien nada no hay más aquí uy, esto va a ser, esto va a ser una fiesta, ya verá esto va a ser esto va a ser esto va a ser el Novama le doy, eh, le doy, le doy ¡ya baja el puente! ¡no! ¡ya vien! ¡es tuyo, es tuyo! ¡no deja de bailar! Uy, va... ¡¿la tomamos?! ¡me cago en la puta! ¡me he reído! vamos a ayudar a Luis joder, que me intimalaría atención Yo me subo ahí, yo me subo Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Corre, corre Escopeta, escopeta Aquí hay algo Una lata de gas Uy Tengo pit Si quieres pit loras No, no, estoy como nuevo Pues le voy a dar a Coatz Vale, con eso me voy a montar ahí un poco Por los pinchos Otra witch Cuidado, cuidado, cuidado Apaga la luz Ya estabas en casa Te has ido lejos, lejos No se ha jodido Uy, suena a Boomer, suena a Boomer Por ahí ¿Dónde? Uy, mira Muy bien, eres el puto amo Estaba en el refugio Joder, Nick, Nick se queda afuera así Ese siempre Y se retrasparado Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Ahora viene lo bueno Al final ya lo hay que verás al final Pues... Voy a preparar la maleta a última hora Ya, yo no la tengo tampoco Aquí vamos a volver Al final de la mañana a las 6 y media Metiendo las cosas a caporrón En la mochila Aquí hay que volver o me curo y cojo ese botiquín Ya, curate Este es el final ya Y vamos a morir Porque vienen tres tan No, vienen dos Bueno, no sé cuánto vienen Pero vienen mucho Ah, este es el de la casa No ¿Eh? Este es el de la casa Que hay que resistir en una mansión Esa, esa, la de la casa Es que esta jugué una vez Una de la casa de los cojones Jugué con Raccoon y con Makun Y estábamos los dos al lado de la casa Y apareció uno Me pegó una leche y me mandó al agua Joder Ya me han dejado chope, chope ¡Uy! Pues lo del más F3 Si te lo bajas Si quieres te paso partida Para que la importes Debería guardarlo para mí Pero que nada Que si no ¿Cómo que? ¿Quién? Que si vas a jugar al 3 Te paso la partida Que tengo yo del 2 Y así tienes todos los personajes Y todo Ah, vale, vale Pero yo quiero hacerme personajería Ah, mierda Vaya baño Vale, seguro Seguro que hay un mod por ahí Que lo toca todo Que toca el activo de salvador Y el disco que tiene Pues tengo un mod ¿Quién me ha curado? ¿Quién me ha curado? ¿Quién me ha curado? No me ha curado No me ha dado cuenta Pues... No estoy jugando para el video Pero... Pero me bajo un mod Para que en vez de Nick Apareciera el comandante Shepard ¿Cómo, cómo? Que... Un skin para Nick Del comandante Shepard ¿Pero para qué juego? Para este Para este Pero no lo tengo activado Ahora Ah Hubiera quedado bien en el video Pues sabes que van a hacer una película Unos fans Bueno Unos fans Van a hacer una película más efectiva No oficial Y uno de los actores va a ser Al que usarlo para el modelo Que el comandante Shepard Que es un modelo... La cara, vamos Que es un modelo... Que es un modelo suelco, crea Que es un modelo suelco Que es un modelo suelco Crea, ¿no? Que es un modelo suelco ¡Vamos! Uy, está calentito Joder, ese vaya salto El otro volando Bueno ¿Cuál es la estrategia en la casa? Subid por los andamios Uy, lo que hay aquí Uy, lo que hay aquí Le voy a dar ya, ¿eh? Corre, corre ¡Joder! Dale, 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 dale Joder Los botiquines están abajo, macho Voy a sentirme en coge Uy, 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 uy ¡Ya vienen! ¡No viña colada! ¡No tienes caliente hasta el suelo! Me han dejado 5-9 de vida ya con el puro cirer, ¿eh? ¡Chica, hay adrenalina! ¡VIÑA COLADA! ¡Ah! ¡No viña! ¡No viña adrenalina! ¡No viña! ¿No es mejor no dispararse? ¡Joder! Y agachándome para no trame con los gores con el Minecraft Un lo que hay aquí, un lo que hay aquí ¡Recarga! 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 ¡Mago de bid no la paz! ¡Con downtown, Sanacio puede bajar la boda! Bueno, al menos la munición está aquí Sí, pero lo que tienes ¿Los botiquines? ¡Se me llevan! ¡Se me llevan! Joder, y los compañeros Miran Corre, corre Como me den un boferón, me baja Uy, que viene ¿Dónde? ¿Dónde? No lo sé Ahí, ahí Uy, cuidado Cuidado que sube Sube, sube, sube Uy, que terrible Eso ya está Ah, que bueno Coge munición Bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien Igual nos lo pasamos y todo Yo tengo bomba ¿Te imaginas que nos lo pasamos y no te dan el logro? Me jodas Eso se le hicieron a Proggy una vez ¿Dónde vienen? No tengo idea ¡Mírales, mírales! ¡Mirá! Tiene que caer No puedo correr Abajo había más bombas Voy a por una Voy a por una Uy, que mala idea Me baja He cogido con mi zona Coge, coge Verás cuando venga el tank Ahora vienen dos, creo Joder, que se viene Mientras estemos huyendo ¿Dónde está? Uy, por la derecha Por la derecha A ver si le puedo aceptar ¡Uy! ¡Yo que yo que! Ahí se lo baja ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué paradita! ¡Qué te la aguanta, qué te la aguanta! ¡Corre, corre! ¡Yo no veo tú! ¡Ya vienen, ya vienen! ¡Tenías en España! Ya la equipa que pague el tono ¡No! ¡No la pinta que me la pinta! ¡Ellos en el cebo! ¡Ellos en el cebo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Corre! 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 ¡Hostia! ¡Corre! 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 ¡Y traele! ¡Y traele! ¡Corre! 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 Tomate, tómate la pelagalina y vamos a correr a casa ¡Re cagando! ¡Corre! 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 ¡Corre botiquín! ¡Coge botiquín! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Uy! Eso no pasa. Que falta uno, falta uno Uy Aquí el que no suba al barco se queda afuera Esto es así Corre, 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 corre Corre, que no vienen Falta Nick, falta Nick Que falta Nick Que le han bajado, que le han bajado Uy, yo no vuelvo ya, eh Ahí, ahí, ahí Pobre Nick Me han dado el logro Me han dado el logro, me han dado el logro Joder, pues yo he recordado esto más difícil Tenemos que subir más vídeos Con estos dos jugando Joder, me ha metido un meneo por la espalda Ha sido cojoso porque se te ha preparado detrás Yo pensando Como preparando el puño Y cuando te has ido a dar la vuelta Ha hecho pimba Yo pensando Esto está fácil Solo viene uno Bueno, bueno La próxima es experto ¿Qué le ha metido?